Vamos a continuar adelante con más música sabrosa hoy Seguimos de fiesta, seguimos de manteles largos Hoy seguimos festejando un aniversario más de nuestros carnales Para mi canadito Sammy y María Naya Están chambeando por ahí, por ahí Vamos ahorita a echarnos un pinche chat, una cervecita, un trago, lo que sea Todo lo que apendeje Así es que Seguimos con las cumbias sabrosas A estas fiestas pedimos a bailar Todo el mundo agarrando a su pareja Que baile Alexa, a ver a qué horas Chedemani Se llama la cumbia y es María Con mucho cariño para Wendy Y Mejana Carlita Humanares de corazón Son, 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 son Pero queremos ver la pista y ahora venga la música Esa noche para Juanito Live Juanita Live Ya empezaron con sus travesuras El lente más cachondo Esta noche de ella, de alegría me mueve Esta noche de ella, de alegría me mueve La cumbia y de maya van sonando los duelos La cumbia y de maya La cumbia y de maya van sonando los duelos Arriba los chilagos Arriba los chilagos En la Cumbia y de maya van sonando los duelos A la cumbia y de maya de maya van sonando los duelos Y... La cumbia y de maya van sonando los duelos Y... Tengo que buscar mi sombrero cancha bomba Que quiero bailar tomando gordos Tengo que buscar mi sombrero cancha bomba Que quiero bailar tomando gordos Y échale Vento, 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 vento Oye, oye La cumba ya vayá Tócale, 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 tócale Tengo que buscar mi sombrero cancha bomba Que quiero bailar tomando gordos Tengo que buscar mi sombrero cancha bomba Que quiero bailar tomando gordos Y la muñeca, y échale, de Nueva York Suena Oye, oye Ajá ¡Tadroso! Maldito Life De la chamba manía Desde la urbe de Hierro, New York Yeah! Maldito Life Maldito Life Maldito Life Maldito Life Maldito Life Maldito Life